¡Suscríbete al canal! 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 En fin. Game. Pues ahí estamos. Con esto acabamos el modo clásico de Jaume Link. Efectivamente, cada vez tardamos menos. ¡Congratulations! Pues ahí tenemos los créditos. ¿Algún personaje extra? No, ningún personaje extra. Vale, pues entonces volvemos aquí al menú principal. Y nada, vosotros id me diciendo qué personaje queréis que escoja para la próxima parte. Y yo, pues lógicamente, os hago caso. Yo soy todo Hidro, o sea, a mí me da igual. Samus es la que a lo mejor no me apetece mucho manejar porque no me gusta mucho. Pero bueno, habrá que hacerlo. Supongo que Sonic será el siguiente, lo más seguro. Así que nada, aquí te despiden en los comentarios. Si os ha gustado, dale a like, suscribíos si no lo estáis, compartid el vídeo con todos vuestros amigos. Y nos vemos en la próxima. Adiós y pasadlo bien.